Buenas tardes amigos, aparte de ya de la izquierda del gobierno, ya es tontería de lo que abragamos porque esto va a meterlo a despata lo que ha hecho todo y va a tomar por culo pero lo que no consiento es que me tomen el pelo en el aspecto de esto de suyo me manda mi mujer a comprar hal de este para lavarse las manos de este, se llama hidroalcohólico bueno pues he ido a Yardesa, digo voy a hacer y el bote de Hal, este, esta mierda de Hal, 15 euros os estoy enseñando, hay otro que vale 3,7,4 pero este es mejor que hay por lo visto, 15 euros que es Hal hidroalcohólico, que es una solución de agua con alcohol para lavarte las manos para no pillar el virus pues por 9,90 he visto una oferta que aparte de para lavarte las manos, si te salen los cones te sale mas barato y es mas grande, esto, 9,90, o sea, no merece mas la pena que tu cojas tu choroncito de whisky, whisky puro, ahi esta, ahi, esto ahi, ea, 5 o 10 mas barato que la mierda esta y esto, pues mira, no queda virus, sacamos los virus, no hagais caso, esto, comprad esto para desinfastar no la mierda esta, viva España, viva Ray, viva la orden y la ley, corte cambio